Vamos a hacer un show final con una coreografía que va a ser sobre el agua. En esa coreografía ellas van a intentar a través del baile transmitir todas estas sensaciones que tienen al no poder tener algo tan básico como el agua. Díganselo, díganselo. Nunca nos ponemos en la piel del que carece, aquí nos arrimamos al que más rico parece. Somos abogados y acusados algunas veces, pero si unimos todas nuestras voces somos jueces. Aprende tu papel en la farsa, coche móvil nuevo y comida escasa. Aquí seguimos construyendo la casa.